Dragón, 85 años de la mano con el campo mexicano, presenta ¿Qué tal amigos de la República Mexicana? Centroamérica, Sudamérica, Sur de Estados Unidos, ya estamos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil, hoy nos encontramos en Jamay, Jalisco, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por una granja acuícola, ahí vamos a ver los alevines, cómo se convierten en tilapias, pero también algo que nosotros vemos muy seguido, todos esos peces de ornato, vamos a tener también la oportunidad de hacer un recorrido por esta granja y conocer todo el proceso para que lleguen ahí. Estos animales, tanto de ornato como alimenticios, así que el programa va a estar excelente, me acompañan por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, en Jamay, Jamay, Jalisco, precisamente en una granja acuícola, vamos a ver algo muy interesante en esta ocasión y hoy nos encontramos con... El biólogo Alfredo Molina, encargado de producción de la granja acuícola Cuamol. ¿Dónde estamos ubicados? Aquí en el Potrero, la copalera del ejido Jamay, en el municipio de Jamay, Jalisco. Perfecto, ya les dije, muy cerca de Guadalajara. ¿Y qué vamos a ver aquí? ¿A qué se dedica esta granja? Ahorita estamos entrando, vamos a comenzar en esta etapa que es la producción de alevines de tilapia, de alta calidad genética para engordadores de todo el país. Bueno, y esto que ustedes están viendo aquí atrás y que vamos a entrar, pues tiene que haber higiene precisamente, porque este viene diciendo, ¿qué? ¿Laboratorio? ¿Qué es aquí? Bueno, se le llama, es un hatchery, es una incubación, producción de alevines, y sí, tenemos que cumplir con ciertas medidas de sanidad para entrar. Y mucho calor, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar, si te parece Alfredo. Estamos aquí a 42 grados centígrados. Eso es todo. Bueno. ¿Aquí cuántos estanques tienes, mi querido Alfredo? Aquí son 24 estanques de concreto, todo esto es alevinaje de tilapia. No tiramos agua, se puede decir que es un ciclo cerrado, manejamos un sistema de bioflok, donde se hace solo reposición de agua que se pierde y rebombeo de tanque a tanque para seguirle reutilizando. Dinos más o menos cómo empieza todo este proceso, o sea, tú los haces, este, la combinación, te llegan los peces, la tilapia, ¿cómo es? Sí, este, tenemos nuestros reproductores, este, están en una parte de los tanques, ahí le llamamos nosotros, ordeña, lo que es la cosecha de huevos cada semana de los reproductores. Ajá. Se cosechan cada semana los huevos y se traen a unas pequeñas incubadoras, donde su ciclo es dependiendo de la temperatura de 24 a 36 horas para que eclosionan, eclosionan y de ahí pasan a lo que es reversión sexual. Aquí vamos a ver lo que es la producción de los huevecillos. Acá, listo. Sí. Este, aquí están, tenemos nuestros huevos, estos huevecillos ya tienen alrededor de 24 horas, ya están empezando a eclosionar y en la vuelta de 36 horas va a estar todo, todo naciendo, ¿no? Sí. Son puros huevecillos, dices? De tilapia. De tilapia. Más o menos cada incubadora tiene alrededor de 40 mil, se hace un conteo por volumetría, por cada centímetro cúbico de huevo, hacemos un conteo. Una vez que nace aquí, hay una reabsorción del saco vitelino durante 10, 12 horas y ya pasa nadando para allá. Oye, de esos 40 mil huevecillos, ¿cuántos son los que se logran? Más o menos estamos por encima del 95%. ¿95%? Sí. Este, antes utilizábamos unos sistemas de filtración, tú todo veías sumamente serias las áreas de proceso, pero nos dimos cuenta que cuando los pasábamos al uso rudo, tenían muchas bajas y ahorita ya desde aquí ya los, desde que están naciendo, los estamos haciendo nacer con una cantidad alta de probióticos que se le preparan y de algas para que entren en un ambiente natural. Acá vemos otra, ¿esta también es incubadora? Sí, esta también es incubadora, esta acaba de ordeñarse el día de ayer, hay cierta mortalidad que es en esta pequeña etapa, sobre todo en el manejo, y de ahí en fuera ya es parte tranquila. ¿Estos huevecillos se ven mucho más grandes que aquellos? Sí, este está más tierno, este es más tierno, ya mañana los vas a ver como aquellos. Ah, o sea, ¿se van reduciendo? Se van reduciendo. ¿Qué causa? Es la reabsorción del saco vitelino del huevo, empiezan a soltar, ahora sí que empiezan a eclosionar, una vez que empiezan a eclosionar, sueltan toda la cascarilla que por aquí pueden ver y empieza a salir el saco vitelino y una vez pasado este proceso, empiezan ya la formación de la colita y los ojitos dentro del huevecillo. Entonces este es el paso número uno y ese es el dos. Ese es el dos. ¿Cómo los pasan ya que están? No, los pasamos, se pasan manualmente con una charolita, se vuelven a limpiar y desinfectar todos los huevos muertos que hay por ahí, se desinfectan y pasan aquel proceso. ¿Este proceso cada cuántos días lo haces? Este es de diario. ¿Diario? El diario, diario durante todo el año. ¿Y de dónde sacan los huevecillos? Ahorita vamos a ver, ahorita los voy a mostrar una etapa de las hembras. Bueno, todo esto hace la misma función. Estamos ahorita, la verdad hemos tenido una situación media típica este año, se pararon los reproductores por la pandemia, se bajaron, ahorita hay mucha demanda de cría, tuvimos picos de cría que no podíamos vender, pero ahí vamos recuperando el paso de los animales. Ahorita estamos en, se puede decir que un 10-15% de capacidad y el próximo mes vamos a estar tal vez al 100% para surtir todas las granjas que producen anualmente para vender en Cuaresma. Cuaresma. Bueno, porque eso era lo que te iba a preguntar. Todo este proceso que estamos viendo, que están haciendo aquí, todo eso es comestible. Comestible. En cinco meses estarán en la, ahora sí que en los platos. En los platos. De todo el país también, ¿no? Creo. Sí, de todo el país. Bueno, pues ya tienes, este, ¿cuántos años tienes haciendo esto ya, mi querido biólogo? Desde que tengo uso de razón en los peces. No, pues maravilloso, ¿no? Y bueno, has ido creciendo y año con año me imagino que creces, ¿no? Sí, aquí somos una empresa familiar, una cooperativa familiar. Este, somos tres, dos hermanos más y una hermana y mis papás son los que conformamos la cooperativa familiar. Ok, bueno, pues este, ustedes amigos no lo han de sentir, pero yo ya lo estoy sintiendo este calor. ¿A qué temperatura estamos aquí? Ahorita ya debemos de estar sobre los 36, 38 grados centígrados. ¿Y para allá aumenta? Aumenta. Ahorita vamos a ver un lote de cría para que lo vean cómo vamos a empezar a cosechar. Y terminando eso vamos a checar unos reproductores a ver si ya tienen ahorita huevo para que los veamos. Perfecto. Bueno, pues vamos para allá en lo que nosotros nos empezamos a deshidratar. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigo ganadero, Zapotlanejo te invita a la segunda Expo Vinocaprina del 6 al 8 de noviembre del 2020, en el cual tendremos canje de sementales y hembras, la mejor genética del país reunida en un solo lugar. Tendremos venta de alimentos e insumos para tu rancho. La sede será en el Centro Regional de Usos Múltiples de Zapotlanejo. Entrada y estacionamiento gratis. Te esperamos, no faltes. Alfredo, este es otro paso, platícanos de él. Así, estos alevines acaban de salir el día de hoy de 30 días de reversión sexual, reversión para que el 99.9 se vuelva macho, para mandar a lo que es la engorda ya para consumo. Se puede decir una reversión sexual, simplemente mandamos una señalización con microdosis, que la verdad para que todo esto, señalización con pequeñas cantidades de hormona para que todo se haga macho, y no queda ningún vestigio de esta hormona en términos de 2, 3 días. O sea, simplemente es una señalización para que la diferenciación de gametos se marque. Se marche, y entonces quedan todos machos. Sí, quedan todos machos, y ahorita se está haciendo un muestreo para ver qué cantidad, qué cantidad de alevines tenemos en este tanque, pues lo regular se manejan de cada 100 mil a 200 mil alevines en 100 metros cúbicos de agua. Oye, es difícil contarlos uno por uno. Estoy viendo la báscula. La báscula, ¿es por peso? Ahorita lo hacemos por peso, tenemos otros sistemas también automatizados que lo hacen para detectar el, por medio de imágenes la cantidad, pero tiene, la verdad si no, 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 hemos tenido un poquito más márgenes de error. O sea, la báscula es más precisa. Más precisa. Ahorita vamos a mandarlos estos alevinajes a unas cribas, donde por lo regular se sacan de dos a tres tamaños que varían de puntos de miligramos. O sea, se puede decir que ahorita esta criba debe estar en un peso de 250 miligramos, y esperamos tener lotes de 250, 200 y 150 miligramos para mandarlos a engordar. Ahí, la parte que está atrás de ellos, de los muchachos, ¿ahorita no tienen nada? Nada, metemos una red que hace la función de darle toda la vuelta, está arreglada toda la vuelta y hace recoleccionar todo lo que queda. Se captura casi el 80% de la población. Oye, ¿por qué el nombre de alevín? Pues mira, hay muchos nombres, mucha gente utiliza el nombre de larvas, pero larvas es para crustáceos. Nosotros, el nombre común en Centroamérica, Subamérica, es alevín, y para nosotros los del norte del continente es crías, ¿no? Para mí sería, la palabra real sería crías de peces, sí. Y tiene que ser también forzosamente macho, una hembra para consumo no dado común. Lo que pasa es que estos alimpeces, sobre todo las tilapias, tienen una madurez sexual muy rápida, a los 2.5 o 3 meses ya tienen madurez sexual. Entonces, cuando hay la mitad de hembras y la mitad de machos, toda la energía se va en cotejo y producción de crías y se quedan enanos. Y cuando tenemos solo machos, crecen mucho más homogéneos y te ganan el doble o tres veces más de pesos, ¿sí? Es más que todo por eso, sí se puede consumir de los dos, pero sí, para nosotros a nivel de reproductivo, no podemos tener juntos hembras y machos. O aquí, pues lo mismo que otras especies. Me imagino que no cambiará el sabor. No, en absoluto, nada. ¿Esto lo rige alguien? ¿Tienen algún registro? Así es, nos registra esa cenacica. Tenemos dos certificaciones, una de cenacica. También tenemos una de BAP, que es BES Aquaculture Practices, a nivel global, para la producción de alevines. Con eso, ¿cualquier restaurante tiene la tranquilidad de que está comprando un producto sano? Así es, sobre todo, el principal, nosotros manejamos, le maquilamos a empresas que exportan a Europa y a Estados Unidos, los cuales tienen que tener su certificado BAP. Y nosotros, para venderles alevines, tenemos que tener eso y que el producto va siguiendo toda la rastreabilidad desde que nace hasta el consumidor final. Oye, ¿medicamentos? ¿En qué momento les ponen? Absolutamente, eso sí, cero antibióticos. Cero antibióticos. ¿Y cómo los mantienes vivos? Mucho manejo de bacteria, mucho probiótico y muchas bacterias antagónicas de bacterias patógenas. ¿Con eso? Sí, y para ciertos parásitos manejamos, se utiliza mucha sal, pero no, tratamos de que todo esté inocuado en esta área, en buenas prácticas de producción para no tener problemas de estrés y que nos queden enfermedades. No por nada, son muchos años ya de experiencia, de prueba de error, ya tienes todo. Sí, de hecho aquí no entra ningún pez de otro lado, ningún pez puede entrar. Y está cerrado, tenemos 10 años cerrados de que no entra una tilapia de otro lado. O sea, todo es su propia genética. Así es, sí. ¿Se ha ido modificando de que tú la tienes? Sí, tenemos muchas familias que se trabajan con un asesor en genética, se marcan y están trabajándose a nivel familiar la genética. Sí, desafortunadamente sí hay muchas bacterias y virus muy fuertes, pero tratamos de que en esta área no los tengamos porque sí es difícil. ¿Hay alguna que llegue a atacar y que te pueda matar una gran cantidad? En años pasados tuvimos un virus que es el famoso tilapia, atacó zonas del sureste. Afortunadamente en las zonas donde estamos muy alejados de otras granjas y alejados de zonas de alta producción, o sea, zonas intensivas de producción de peces, de tilapia sobre todo, aquí estamos alejados de eso y sí tuvimos la suerte de que cerramos, no dejamos entrar nadie, no entraba nadie, ni ahora sí que herméticamente estaban los invernaderos y se manejó bien la pandemia de este virus en la zona del sureste, se limpió hace más de cuatro años y volvimos a trabajar ya a gusto. ¿Ese cómo atacó? Se atacó en mortalidad, ese es un virus de África que llegó a nivel de muchos vectores, de aves, de migración, de todo, sí atacó matando poblaciones del 20-30%. Por último, antes de pasar ya a los estanques de engorda, ¿cuántos estanques tienes de estos, de este proceso, cómo se llama este? De este proceso de reversión tenemos 24 estanques. ¿24 estanques y diarios están...? Ya ahora se están trabajando, se produce más o menos promedio de ahorita en temporada pico 100-150 mil animales diarios. Bueno, y por último, lo que estaban pesando cuando empezamos aquí, ¿qué es lo que pesan, cuánto pesan y a dónde va? Ah, ok, ahorita fue para sacar una estimación, ¿cuánto...? ¿Eso qué te da? El peso promedio, 0.14 gramos, 140 miligramos. ¿Pero no te da la población? No, ahorita se hace un conteo de toda la población, es más, lo puedes contar, cuate, para soltar libre y que quede todo listo. A verlo, boludo. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Ahorita vamos a contar lo que tenemos aquí en la población. Ah, ok. ¿Con cuántos muestreos lo das por bueno? Lo damos por dos, con dos muestreos. ¿Dos muestreos y eso ya te saca toda la propuesta? Así es, no tiene un error de un 5 a 10%. Bueno, ahí ya todos saben su labor, su chamba, cada quien ya meten ahí la red y meten esas, van a llenar esas charolas. Ya estarán las charolas, se hace un conteo. Ah, bueno, pero esta ya es en charola más grande, no como la amarilla pequeña. Y esta tiene que estar totalmente llena, ¿también sacan una medida? No, sacan una medida. Lo que se trata es de que tenemos cierto tiempo para que no hacen un maltrato animal. O sea, por medio de la certificación tenemos 5,525. Tenemos que hacer cierto manejo que se le llama animal warfare, que está de moda y no maltrato animal. Entonces tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Hay otros procesos que tienes que meter todos los animales en el agua y todo, pero aquí lo más importante es no tener más parcimonia en nuestros pasos y procesos y maltratarlo lo menos posible. Maltratarlo, estresarlo, o sea, dejarlo perfectamente bien. Así es, y utilizan ciertos anestesiantes también, pero tratamos de que la mayoría se haga un proceso natural. Sí, porque ya le estás metiendo algún proceso químico ahí, ¿no? Así es. 6,700. Ahí aumentó casi uno. ¿Cuál es el... Más de Torán es 10, 12 kilos máximo. Pues muy interesante todo esto, ¿eh? O sea, y esto en los 12 estanques que dices, pues diario están, van, van, van y caen los demás. Así es, van. Es un ciclo de una cadena productiva del diario, diario estar con el ciclo de producción constante. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de esto, mi querido Alfredo? Sí, fueron 142 mil alevines lo que tiene este tanque. ¿142 mil? Así es. ¿Y está en el...? En el estimado de 100 a 200 mil. De 100 a 200 mil. Perfecto. ¿Cada es tanque, entonces, promedio? Promedio eso. Perfecto. Pues vamos a lo que sigue. A lo que sigue. Amigos, en esta ocasión estamos en San José de Gracia, Jalisco, y estamos precisamente con un distribuidor más, y en esta ocasión estamos con... El señor Abelino de la Torre, Navarro. Don Abelino, gracias, gracias por recibirnos. Díganos, este, ¿en dónde estamos físicamente y cómo se llama el negocio? El negocio se llama Productores y Engordadores. Es la cooperativa, pues, que tenemos aquí de todos los socios. Estamos aproximadamente, somos 150 socios. Y estamos, pues, se ha estado trabajando con este producto desde hace tres años y, pues, nos ha dado buenos resultados. Oigan, físicamente, ¿en dónde están ubicados? Estamos dos kilómetros antes de llegar a San José de Gracia, Jalisco, sobre la carretera. Sobre la carretera. Es un corral de los, de uno de los socios que ha utilizado y le ha dado un buen resultado y tenemos los tres años que está funcionando muy bien este producto. Este producto, silaje total. Oiga, y también me imagino que deberá de tener testimonios de algunos otros productores. Todos los que lo prueban, se lo han estado recomendando a los demás. Oiga, ¿y usted físicamente ha visto esos resultados en los silos? Sí. Pues, también, yo lo que veo que no se desperdicia. Y también tiene que ver mucho en la compactación del ensilaje, porque a veces muchos quieren echarle y ya no compactarlo, pero los socios que hacen el trabajo como se debe y como se le indica, les ha dado buenos resultados. Porque lo trabajan y lo tapan, pues, con el plástico como es, porque a muchos le ponen lonas y se entra el aire y, pues, ya no, se pierde algo. Pues, todo eso se refleja, obviamente, en el bolsillo, ¿no? Así es. Oiga, ¿y aquí a quiénes les venden ustedes todos los productos de ustedes? ¿A los mismos socios o es puerta abierta? No, es puerta abierta. Los socios y a quien guste estamos abiertos para quien necesite este producto y que lo quiera utilizar. Oiga, ¿y gentes desde qué distancias llegan aquí a comprarlo? Del municipio de Arandas, de Atonilco, de Tepa, pues, muchos lo han utilizado. ¿Usted, obviamente, recomendaría este producto? No, sí lo recomiendo, porque, pues, lo que da resultado hay que recomendarlo, lo que no, pues, mejor no. Claro. Oiga, ya ha venido en aumento de tres años para acá. Me imagino que el consumo y la gente ya lo piden más. Lo está pidiendo más, sí. Por ahí el otro día vinieron unos que siembran el elote, que si teníamos el producto también, porque comienzan a ensilar ahorita en las aguas, pues, que sacan el elote y luego comienzan a ensilar también eso. Perfecto. Pues, interesante, interesante que Silaje Total, pues, está abarcando muchos puntos de nuestra República Mexicana, del estado de Jalisco principalmente, y, bueno, poco a poco va cubriendo más territorio nacional. Muchísimas gracias por su testimonio. No, pues, gracias a ustedes y aquí estamos para servirles, ¿verdad? Y quien guste, pues, aquí vamos a tener el producto. Gracias. Gracias. Agricultores y ganaderos ahora utilizan energía solar para impulsar bombeo de agua sin depender de la CFE o combustibles. Estos sistemas pueden instalarse en cualquier lugar y son compatibles con todos los métodos de riego. ¿Quieres ahorrar? Déjanos esa carga a nosotros. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Agroscience presenta. Agroscience cosecha mayores ganancias. Amigos, estamos aquí en un plantío de caña y estamos con el ingeniero de Agroscience. Gabriel Enrique Lora Ramos. Y estamos aquí en este cultivo de caña en donde tú asesoras aquí al productor. Sí, efectivamente, como pueden ver aquí a mis espaldas, tenemos un cultivo de caña en ciclo plantilla. Y lo que te quiero mostrar, amigo productor de la zona de aquí de Auclán, El Grullo, es la contundencia de una aplicación en paquete arranque. La importancia del por qué utilizarlo y que te des cuenta que no es solo el productor de esta caña. Son muchísimas más personas los que ya están aplicando esta tecnología a razón de que aplicas, vemos un resultado favorable, tienes más toneladas por hectárea, al final del día tienes más dinero en tu cuenta. Y yo te quiero invitar a ver una respuesta de esta aplicación de Push, Road Factor, Yumiskapé para que la miren. Vamos a ver cómo se manifiesta precisamente ahí en el producto, ¿no? A ver, ¿cuál es lo más importante que ha hecho esos productos en esta caña? Ok, mira, inicialmente vamos empezando cómo se puede aplicar esto. Esto se aplica emergiendo tu caña o bien antes de tapar en tus siembras. El objetivo es buscar más tallos por metro lineal, ¿sí? Al final de cuentas esto va a llevarte a tener más toneladas. A todos los productores de aquí de la zona del Grullo y Auclán principalmente, te paga el ingenio a quien tú le entregas tu caña por toneladas, ¿sí? Tú vendes toneladas, de nada te sirve tener una planta verde bonita cuando no vas a llevar toneladas. El objetivo principal de Grossize con la utilización de paquete de arranque es más tallos por metro lineal para que llegues a esas toneladas. Posterior a esta aplicación se hace una aplicación más. Así que ya llevan otros inmunopotencializadores, Esplendor, Aminoa, Expiamino, Everest, Intec, Nutriwonder, que le dan esa condición para la que sea el desarrollo mucho mejor y tengas de lo que estamos hablando. Un productor que es lo que quiere, más toneladas. Claro. Ingeniero, fíjate que nos hemos dado cuenta que en toda esta zona de Auclán, pues ya hay muchos productores que se han sumado a este proyecto. Definitivamente, yo lo aplico, yo vi un resultado, no tengo por qué dejarlo de aplicar. Si lo hago, pierdo dinero. Esa es la clave, es mejor ganar dinero. Bueno, pues ahí está la clave y seguramente los están poniendo a trabajar a todos ustedes, toda esta zona de Auclán, porque todos quieren utilizar los productos de Agroscience. Sí, amigos productores, pues te invitamos a que si ya lo aplicas y si no lo aplicas, nos busques a través de nuestras redes sociales, mi número de celular es 33 22 57 37 21, contáctanos y nosotros vamos a llevar la asesoría y tenemos lo que tú buscas, más rendimiento, de mejor calidad para tu cultivo. Gracias, amigos. Y ya saben, acérquense precisamente con los ingenieros expertos de Agroscience para que les hagan rendir bien ese dinero, que todo el esfuerzo que hacen, pues bueno, sea redituable en sus bolsillos. Agroscience cosecha mayores ganancias. Agroscience cosecha mayores ganancias. Agroscience presentó. A ver, Alfredo, aquí ya vemos a pura hembra, ¿no? Aquí es en donde van a sacarle los huevos. Así es, aquí se tiene una relación de tres hembras por un macho. Ahorita aquí vas a ver el desove de la hembra. Él tiene los huevecillos en la boca, más o menos. Ahí están. Ahí están. Esto se hace cada ocho días. Cada hembra, por lo regular, da de mil a mil quinientos huevecillos mensual. Y es lo que... ¿Cómo es el desove? Hay un cotejo entre hembra y macho. La hembra desova con el cotejo. Ella vuelve a juntar los huevos en la boca, los incubo en la boca. Una vez que los juntan, va y toma la papila genital y hace la fertilización en la boca. La hembra sola los expulsa. Sí, ahorita por aquí vamos a verlo. ¿Muestras cómo vas a lavar la hembra de huevecillos? Ahí ya está. Manuel está lavando los huevecillos de la hembra. Puedes, puedes, ah caray. Esta que quiere entrar, salir en la tele. Y ya muestras ahí todos los huevecillos que soltó la hembra, Manuel, por favor. Muestra la tina. Ah, aquella fue la de la orilla. Aquí van a pasar a un proceso de desinfección. Y aquí ya la vamos a limpiar. ¿Cuántos son a ojo de cubero? Más o menos unos 1500, 1800. Sí, ya conté yo y 1702. Oye, veo diferentes tamaños de hembras. Los machos son los grandes, las hembras son un poco más pequeñas. ¿Cuánto tiempo de vida útil tienen las hembras? Alrededor de cuatro años. Esto ya va por su tercer año y ya nos queda un año de vida. ¿Cuántas tienes en este estanque, me repites? Más o menos 300 hembras y 100 machos. ¿Y este es el único estanque que tienes así o cada estanque tiene lo mismo? Cada estanque tiene lo mismo y trabajando se tiene alrededor de 4000 hembras. 4000 hembras son las que se manejan. Así es. ¿Y esta función cada cuándo se hace? Cada ocho días. Lo que pasa es que no están sincronizadas para todas a la vez y cada semana tenemos que venir a buscar los huevecillos. ¿Cómo logras esa sincronización o qué? Tarda por lo regular, se montan los peces, se montan hembras y machos. Están alrededor de 15 días empezar a los primeros desobes y ya de ahí una vez que tenemos la sincronización ya están desobando una vez al mes cada hembra. También a la hora de seleccionar reproductores, pues lógicamente checamos los que estén más viables y los vamos marcando. Entonces, una hembra, ¿cuántos años me dijiste? Cuatro años de vida. Aquí tiene, mira. Aquí encontramos una con... Ese trae poco huevecillo y lo van a sacar ahí. Y nada más la voltea. Así es como si la escupiera. Así es, los lava, los lava para que no quede huevecillo. Y al hacer esto, también las hembras más rápido se preparan para el siguiente soben. Si no, tendría aquí, van a nacer los alevines dentro de ellas, va a cuidar el cardumen de todos los peces y los va a durar hasta dos meses sin poner un huevo. Y al hacer esto, cada mes lo está haciendo. Sí, porque es muy maternal la hembra, entonces a la hora de sacar el huevo, ella vuelve a sincronizarse que tiene que seguir desobando. Oye, ¿hay hembras que tienes que sacar porque no desoben al mes? Sí, de hecho, esto ya es una selección de las hembras que no desoban. Hay unas que desoban poco. Es como todo, tenemos líneas maternales, líneas de crecimiento, las cuales juntamos para que tengamos más producción. Muchas veces las líneas de mucho crecimiento producen muy pocos huevecillos. Entonces, lo que hacemos es que tenemos que tener nuestras líneas maternales para producir volumen de cría. ¿Aquí qué es lo que están haciendo? Ahorita van a barrer todos los peces que estén ahí vivos porque estos alevines que están haciendo aquí, a la hora que están desobando también se llegan a comer los huevos de atrás de la hembra. Entonces, tenemos que barrer y limpiar para que vuelva a quedar limpio el... ¿Y por qué hay alevines aquí si aquí nada más es el lugar para desobar? Hay hembras que se te pasan, puedes pasar a la red, que se vuelven mañosas, se acuestan, brincan y a la vuelta de ocho días nacieron aquí. Y aunque la estés pasando, llega el momento que al mes tenemos que lavar el tanque para no dejar un solo pez. ¿Sí? O sea, que estos nacen natural si no los sacas a tiempo. Así es, así es. Y si hay mucha producción natural, las hembras no desoban por instinto. Dicen, ah, caray, la población está creciendo, ¿para qué desobo? ¿Son inteligentes? Sí, son inteligentes. Y entonces, bueno, también juegan con eso ustedes. O sea, al momento de desobarla, obviamente ya tienen la necesidad de seguir desobando para formar colonias. Así es, así es. Perfecto. Distintos de sobrevivencia. Perfecto. Bueno, Alfredo, ¿ahora a dónde vamos? Vamos a la engorda. Ya está, vamos para allá. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Innovacabs. Más de 25 años fabricando la mejor gorra de México. Integridad, calidad, innovación y servicio nos caracterizan. Somos fabricantes a nivel nacional. Creamos e innovamos para ti. Transformamos tus ideas en una realidad. Una empresa 100% mexicana. Innovacabs. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de estar aquí con el mero patrón de esta gran empresa. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Molina. Bueno, Alfredo, gracias por invitarnos a estas instalaciones y a esta producción. Son bienvenidos para que les sirva como una divulgación de las actividades que hacemos y que se pueden hacer en todo el país y más que todo en el estado. Entonces, somos pioneros en esta actividad y esta es la culminación del proceso de reproducción, de crecimiento de cría. Aquí, este estanque es de engorda, simplemente aquí ya tienen un tamaño, todavía falta que crezcan más, se venden por tamaño, se venden por peso. ¿Cuál es el proceso? Generalmente el mercado requiere una talla de 400 y 600 gramos como platillo. Tenemos un cultivo escalonado, de las diferentes tallas, por tiempo lo vamos sembrando para que haya continuidad en el mercado y tener producto todos los 365 días del año. Muy buena empresa que tiene familiar 100%, porque también sus hijos, pues cada uno tiene una cierta actividad en todo esto para sacar este producto que nos llega a las mesas de todos los mexicanos. Sí, claro, todos estos desde niños empezaron a trabajar aquí y les gustó. Aparte de que estudiaron, el propio biólogo, César es economista, Carlos es informático, pues cada quien tenemos cosas más, pero esto ya lo aprendimos con la mano, haciéndolo, es como se aprende. Perfecto, bueno, pues vamos a conocer un poquito más de toda esta instalación, toda esta granja reproductora. Claro, vamos. Alfredo, pues ya estamos aquí en un estanque donde tengo entendido que ya está casi producto terminado, ¿no? Ya está llegando al peso adecuado, ya para salir al mercado. Así es, ya estos organismos ya deben estar alrededor de los 400 a 500 gramos. Este tanque cuenta con 6 mil organismos y le estaremos sacando una cosecha final entre los 2 mil 500 y 3 mil kilogramos de pescado. Oye, de que empiezan esos huevecillos que vimos ya todo el proceso aquí, ¿cuántos días, meses pasan? Están pasando alrededor de 4 meses y medio, 4 meses y medio y este es el ciclo y a la vuelta de 5 meses tenemos que estar terminando todo el ciclo de esta tilapia. Oye, vemos que son plateados, ¿así es todo el color? Este color es para buscar un mercado vivo, para vender todo este pez se va a comercializar vivo en locales o expendios donde el valor agregado es venderlo vivo. Se busca otro color para no competir con pescados de captura y que sea el plus, ¿no? Oye, en esta nave, ¿qué vemos? ¿Cuántos estanques tienes? Veo unos grandes, unos chicos, ¿cómo está? Sí, esta nave consta de 40 tanques de 250 metros cúbicos de agua, 4 reservorios de 1.500 metros cúbicos de agua y 4 fosas de 2.000 metros cúbicos de agua. Esa ahí es la más grande. Así es, ahí cae el agua, tiene una producción de algas donde se eliminan todas las partes de los nitrogenados y se producen algas en las cuales vuelven a caer a nuestro ciclo para que sean forrajeadas otra vez por los peces. Entonces, allá no hay peces. No, no hay peces. Allá nada más es para formar algas. Así es, allá formamos algas y le damos un estadio de reposo para que estas algas crezcan y eliminen parte del amonio excretado por los peces. Y esas algas van a caer al agua como los chorros, o sea, en ese reciclaje, digamos. Van a retornar, recirculando el agua van a retornar al tanque de engorda y con gran cantidad de nutrientes, pero alimenticios como son copépodos, pequeños crustáceos, mismos insectos. Son plantones en general y algas que nos va a ayudar a que nuestros peces coman más sano y de forma natural. Por lo regular utilizamos las horas del día donde la fotocítesis hace el trabajo de que el oxígeno en el agua lo tengamos más alto. Empezamos por lo regular a dar de comer a las nueve de la mañana y terminamos a las cuatro de la tarde. Cabe destacar algo innovador de este sistema, que es el cero gasto de agua o muy poco gasto o desperdicio de agua. Todo este sistema se utiliza solo reposición, reposición del agua que se vaporiza o igual de los mismos peces que se cosechan y se repone el agua en sus niveles de los tanques. Te puedo asegurar que media hectárea de un cultivo como la alfalfa gasta más agua que nosotros durante todo el año. Tengo entendido que bueno, para sacar, para medicar o para lo que necesiten, sacan esta agua, ¿no? ¿Dónde cae? Solamente para cosechar, aquí utilizamos cero antibióticos. Todo este manejo se hace a base de puras bacterias, como lo decía en aquella nave. No utilizamos ningún antibiótico porque nos queremos certificar. Y te puedo decir que todos los peces salen de forma natural. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos el agua que viene del tanque de producción. Aquí van las heces. Déjame ver ahorita las algas y las ves. Vas a ver aquí que los peces forrajearon algas. Si ven esta verde, esta alga verde es lo que nos va a dar más rico a nuestros peces. Con cero sabor a pescado, cero sabor a cualquier materia orgánica. Pero sobre todo nos va a producir muchos omegas en nuestra carne y una carne más jugosa. Hay una hidrolización de toda la materia orgánica. Hay una mineralización. La cual todo nuestro amonio que cae allá otra vez pasa al tanque grande donde el amonio se va a convertir o va a iniciar toda nuestra cadena trófica. Al iniciar toda nuestra cadena trófica volvemos a producir algas, copépodos, rotíferos y vuelve a caer el tanque de cultivo como lo ven ahí. Cae el tanque de cultivo y vuelven a forrajear los peces de forma natural. Todo el ciclo del nitrógeno está cerrado para producir carne. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo aquí tus instalaciones, si te parece. Adelante, adelante. Aquí estamos viendo, Alfredo, otros colores diferentes al que habíamos visto allá, muy plateado. Estas son más oscuras. Sí, esta línea se utiliza por lo general para filete. También se utiliza para el mercado. Cabio, vamos a ver la cantidad de carne, vamos a ver con cuidado porque ve la cantidad de carne que tiene este animal. Sí, está gordita, gordita. Se puede ser que ya... Esa pesa que pasa del medio kiloguato. Sí, está yendo sobre los 600 gramos, se puede ver la cantidad de carne del lomo que tiene. Pero vemos la sanidad del pez, gran cantidad de mucosa, nos indica que está sano. Sí, entonces es un pez aquí que lo vemos totalmente listo para el mercado. Perfecto. Entonces aquí también tienen dos o tres colores diferentes en la producción. Sí, los utilizamos para lo que es diferentes mercados. ¿Cuáles son los diferentes mercados? Hay otro tipo de mercado que quiere filetes y utilizamos mucho lo que es la tilapia gris, porque tiene mayor cantidad de carne. La tilapia gris ha hecho principalmente para que nos dé rendimientos y las otras tilapias no dan el rendimiento, pero solamente te dan el color. Bueno, muchísimas gracias Alfredo. Bueno, vamos a una parte más, ya casi para despedir este programa. Bueno, aquí vamos a continuar visitando la granja. Agricultores y ganaderos ahora utilizan energía solar para impulsar bombeo de agua sin depender de la CFE o combustibles. Estos sistemas pueden instalarse en cualquier lugar y son compatibles con todos los métodos de riego. ¿Quieres ahorrar? Déjanos esa carga a nosotros. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigo ganadero, Zapotlanejo te invita a la segunda Expo Vino Caprina del 6 al 8 de noviembre del 2020. En el cual tendremos canje de sementales y hembras, la mejor genética del país reunida en un solo lugar. Tendremos venta de alimentos e insumos para tu rancho. La sede será en el Centro Regional de Usos Múltiples de Zapotlanejo. Entrada y estacionamiento gratis. Te esperamos, no faltes. Amigos, estamos aquí en este cultivo de frambuesa y bueno, estamos con el ingeniero. Gustavo Moreno, servidor. Gustavo Moreno, ¿de qué empresa eres? Sí, de empresa Irrintel, de irrigación inteligente. Y obviamente, como su nombre lo dice, irrigación. Me imagino que tú vienes por parte tuya de la empresa con los productos Toro y a este cliente que es de ustedes, pues les ofrecieron algo. ¿Qué les ofreciste en esta ocasión? En esta ocasión les ofrecimos la cinta Toro, que es una cinta que nos ha dado muchos resultados. Tenemos trabajando ya bastantes años con este producto y es un producto de la mejor calidad y nos ha brindado la mejor uniformidad ya en todos los años que tenemos de trabajar con ella. Oye, vemos aquí un cultivo excelente, extraordinario. ¿Cuál es el apoyo técnico que tú le brindas a tu cliente? Hacemos un diseño integral del sistema de riego para los cultivos, desde el cabezal de riego hasta el término final que viene siendo la ubicación de la cintilla. Bueno, la ubicación la hace el productor, pero nosotros la recomendamos. Le hacemos los cálculos necesarios para, en este caso, para frambuesa. ¿Y qué es lo que viste? Porque esto, pues obviamente es a través de agua, de líquido y no sé de dónde venga, en este caso de algún pozo, lo que sea. ¿Y desde ahí haces tú el estudio? Sí, en base a la cantidad de, la calidad del agua sobre todo, se recomienda el producto. Como comento, es algo integral. Y al final, esta cinta es la última generación que ha hecho Toro de la cinta. Les quedó bastante bien. Y me imagino que va también un poquito acompañada de la presión que deba de existir aquí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, dándole la presión adecuada te va a dar una muy buena uniformidad. ¿Por qué eligieron, este, dos cintas? Para cubrir un poquito mejor, este, la humedad, la uniformidad, la distribución de la, de la humedad a la, a lo ancho de las raíces. Los largos, pues los da la cinta, pero a lo ancho, este, con las dos cintas, se cubre mucho mejor. Claro. Ingeniero, pues bueno, este, la gente que te quiera localizar, ¿cómo le haces? ¿Dónde te ubicas? Platícanos un poquito de eso. Sí, tenemos tres, este, tres sucursales. Bueno, en Jocotepec es la matriz. Estamos ubicados en San Luis Potosí y aquí en Ciudad Guzmán. Perfecto. ¿Y qué tipos de cultivos son los que les da servicio o atención? Es, en general, se puede ser, en este caso son berries, frambuesa, zarzamoras, fresas, este, aguacates, hortalizas. En general, cualquier cultivo. Perfecto. Pues ahí tienen una opción más, una empresa que sabe hacer las cosas y que sobre todo, este, los asesora perfectamente, una asesoría integral, como bien la dices, Gustavo. Así es, sí, nosotros estamos para apoyarles. Perfecto, Gustavo. Amigos, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ya vimos allá cómo se hace la reproducción, todo ese tratamiento que le hacen a las tilapias y ahora los peces de ornato. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César, César Molina. César Molina, tú eres el encargado ya aquí en esta empresa familiar, industria muy buena, por cierto, de precisamente los peces de ornato, ¿no? ¿Qué nos podemos, qué podemos ver aquí? Sí, bueno, ahorita nos encontramos en un área, en el área de reproducción de los peces japoneses. Ese, por ejemplo, es un estanque de reproductores donde aquí se resguardan todo el año. Los preparamos con buena alimentación, con buena calidad de agua, para que estén listos en su temporada de reproducción. Oye, esta, ¿cómo se conoce? Aquí hay hembra y macho y son de los más buscados. Así es, sí. De hecho, es una de estas variedades más demandadas, sobre todo por su color rojo, rojo intenso, ¿no? Sí. Ahorita están juntos hembra y macho, posteriormente separamos las hembras y los machos para que la hembra tenga más ovulación y pueda producir más huevo. ¿Cuáles son los meses de reproducción de estos? Generalmente, el ciclo de reproducción es en invierno, empezando en los meses de noviembre, aproximadamente hasta marzo o abril, que es cuando mayormente pueden producir la mayor cantidad de huevo. Aquí, como los otros, también metes hembras y pon un macho para tantas hembras? Así es. Sí, por lo general son tres hembras por un macho. ¿Tres hembras por un macho? Es poco, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para que el pez esté en un ambiente adecuado, en un ambiente sin el mayor estrés, para que tengan mayor productividad y no haya problemas con enfermedades. Oye, todos son del mismo color. Dinos algunas características, como podamos definir hembra y macho. Muy bien. Por ejemplo, como sabemos, como en todos los animales, siempre el macho tiene características más específicas, colores más intensos, a lo mejor colas más largas. Voy a escoger un macho. ¿Se fijan? El color es cortito, la cola es larga, con algo de velo. Se puede decir que ese es un japonés, este, o oranda, o rayokin. También es conocido como rayokin. Si, por ejemplo, vemos una hembra, a lo mejor es más grande, con una forma un poquito más, más, este, redonda. Y se puede decir que a simple vista es la forma como los podemos identificar, la hembra y los machos. ¿Todas las otras variedades que tienen es la misma, el mismo procedimiento? Así es. Ahorita, por ejemplo, para que conozcan otra variedad de japoneses, ahorita pasamos a otros estanques de reproductores. Por ejemplo, a un lado tenemos lo que es el japonés sello rojo, que también es muy bonito, muy atractivo, y muy demandado también por los, en lo que es el, para los aficionados del acuarismo. A ver, César, esta es otra variedad. ¿Esta cómo se llama? ¿Cómo es? Así es, este es el japonés sello rojo, como ven, es el cuerpo blanco, la parte superior de la, de la cabeza es roja. Oye, allá tienes otros también. Esta es otra variedad. ¿Cuál es esta? Los famosos telescopios, ¿cómo? Los famosos telescopios, telescopio negro. ¿Por qué se llamará así? Por los ojos, este, tiene unos ojos saltones. Este es un telescopio rojo. También son muy, este, muy buscados, exactamente, por el color intenso negro. César, pues muy interesante todo esto. Aquí veo varios estanques. Aquí en esto, me decías que tiene cerca de, más de 40 variedades, ¿no? Así es. Cada una debe de estar en un estanque. Exactamente, cada una en diferentes estanques, cada una tiene un, este, cuidado diferente. Y eso hay que tener, a veces es lo difícil de esta, de esta actividad, ¿no? Muy interesante todo esto, todo este recorrido que, que nos has hecho. Y, pues, para terminar, vamos a ver ya cómo, este, los, los empacan, ¿no? Los envasan, así, para llevarlos, para mandarlos precisamente ahí a todos los acuarios, a todos los lugares, ¿no? Donde, donde se van a ver. Claro, pasemos a la siguiente área. Perfecto, pues vamos para allá. Pues bien, Carlos, ya estamos llegando, me imagino, casi a la parte final, ¿no? Ya donde va a salir todo este producto al mercado. Platícanos qué vamos a ver aquí. Aquí es la, el área de empaque de, de peces de ornato. Aquí nosotros la producción de peces de ornato la tenemos igual, de forma ya, como vieron, en los, en los, este, invernaderos, en los estanques rústicos. Aquí manejamos más de 40 variedades de, de especies de, de ornato. Y aquí se empaca de acuerdo al destino que va, nosotros los empacamos a todo, distribuimos en todo el país, desde Cancún hasta Tijuana, al norte, Monterrey, este, estamos en todo el país. Y ya empacamos de acuerdo al destino la cantidad por bolsa. Este está, va de cantidad de 50, 50 piezas por bolsa. Este, aquí, esto va directo aquí a Guadalajara, no es tanto el problema. Pero ya cuando va a otros destinos como Monterrey, que dura hasta el siguiente día para llegar, sí, este, necesitamos de empacarlo por mitad, para que no sufra tanto el pez y no se, no se maltrate y se estrese. Bueno, Carlos, pues muchas gracias, súper interesante todo esto, después de ver lo de allá, acá, cómo sale. Y ahora, pues ya, vía terrestre, algunos se embarcarán al avión, pondrán en avión. Perfecto. Carlos, pues muy interesante, muchísimas gracias por toda esta, este, asesoría que nos acabas de dar, para que todos los, las gentes amantes de los peces, pues puedan tener estas variedades ahí. Bien, amigos, pues así es como estamos llegando al final de este programa, un recorrido interesantísimo en esta granja de Tilapia, una granja acuícola, precisamente muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Patrón, muchísimas gracias por habernos invitado. Al contrario, agradecido con ustedes y que se siga divulgando la actividad. Claro. Muchas gracias, muchas gracias, biólogo. No, no, muchas gracias a ustedes por la, por la visita y aquí tenemos las puertas abiertas para, por igual, para seguir divulgando la actividad. Gracias, gracias. No, gracias igual a ustedes y a todo el auditorio y estamos a la orden. Gracias, gracias. No, igualmente gracias a ustedes y aquí estamos a la orden para cuando guste las puertas abiertas. Bien, muchas gracias, gracias. Este recorrido fue mucho, muy interesante. Ustedes no sabían de esto, muchos de nosotros no lo sabíamos. Yo en lo personal no sabía, desconocía mucho. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario, mismo canal. Que descansen. Dragón, 85 años de la mano con el campo mexicano, presentó.